Yo ya tengo callo en el culo, que ya mi suerte yo ya la tengo bien sellada, y yo ya sé lo que soy, porque no por nada, ni estoy tirando pedazos a nadie, pero lo que sí te digo, que ya tengo una concha de armadillo, porque toda la gente me ha chingado, nada menos el Joto que se murió de cáncer, ese me robó, no los conocía usted, es lo verga que chinguen toda su madre, que chinguen toda su madre, que venga, tú que sabes, tú que sabes, como marca la iguana, tú que sabes, no sabes nada, No, 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 en su vida fueron unos, unos ases para los hijos de la chingada, nomás, muérete, y eres muy bueno.